hola amigos de youtube aquí nuevamente pelucita en esta ocasión voy a enseñarles a hacer este muñequito de nieve es muy fácil de hacer y espero que les guste bueno para comenzar vamos a necesitar dos esferitas de unicel de 6 pulgadas de diámetro y vamos a utilizar una bolita de unicel de 3 pulgadas de diámetro lo que vamos a comenzar es el cúter vamos a utilizar también un cúter vamos a cortar la pelotita pequeña la bolita de unicel en el mismo centro esta la vamos a utilizar para los bracitos analizamos la acomodamos bien entonces en las bolitas de unicel aquí vamos a escoger en el mismo centro vamos a hacerle un corte esta parte va unida a la otra bolita aquí hacemos lo mismo pero también vamos a cortarle este en el otro lado opuesto con el cúter para utilizarlo como base cogemos silicón líquido aplicamos a la esfera a la esfera entonces la pegamos así esperamos que se seque entonces mientras se está secando vamos a utilizar un pedacito un trocito un rectángulo de 7 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho 7 por 4 entonces las vamos a unir y es lo que yo estaba haciendo aquí le pasamos una costura y la unimos puede ser a máquina o a mano como estoy haciendo yo es fácil de hacer entonces vamos a rematar dos veces para que quede bien selladita este pedacito de tela es de flis o franela ve que estira y es mullido luego de que cojamos y unamos esto vamos a virarlo al derecho entonces le vamos a dar un pequeño ruedito así un doblecito y aquí vamos a ponerle un poquito de silicón líquido de tal forma que no se nos vaya no se vaya a perder la formita esa se se ok procedemos entonces ya está casi seca a ponerle el sombrerito al muñequito en la parte de atrás vamos a poner un poquito de silicón y lo pegamos ahí podemos utilizar un alfiler para que no se nos vaya a rodar ahí está nuestro muñequito ya con su sombrerito ahora vamos a darle otro poquito de otro puntito de silicón de tal forma que no se le caiga el sombrerito entonces ahora vamos a coger esta partecita de aquí arriba cogemos nuestro hilo damos dejamos como dos pulgadas del borde y vamos a dar una puntada aquí y rematamos rematamos ahora cogemos nuestro brojito y vamos a hacer este procedimiento con este mismo que cogimos con este mismo hilo vamos a darle unas cuantas vueltas y rematamos aquí y cerrado de tal forma que quede muy 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 bien cortamos 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 el otro y nos va a quedar así si desean cortarlo como este que quedó más cortito pues uno lo que hace es un pequeño corte aquí está un poco más cortito ven que fácil es de hacer ahora vamos a ponerle notarán que se va de lado pues vamos a cortar más de la parte de la parte del frente del muñequito vamos a cortarle un trocito más hasta que logremos que se quede de pie el muñequito y vamos a cortar y vamos a ponerle la bufandita yo utilicé dos pedazos de cinta o de organza color rosa de 7 pulgadas cada una las cojo las doblamos así y ponemos aquí en el cuellito de nuestro hombrecito de nieve vamos a hacer un nudo vamos a hacer un nudo que todavía no ha pegado el silicón vamos a hacer el nudo y tan pronto que tengan el nudo hecho vuelvo con ustedes vamos a ver